No es lo mismo navegar en una alberca llena de gelatina de limón Que chapotear en el mar, en la cerveza espumosamente Super helada, al chorro de la cascada, en la cascada Y los óvulos de limón, uva y frambuesa, y los condones de fresa Chocolate y de rompo, ve, no es igual que te la comas A que te demoren la mordida de un beso loco y enamorado en el pescuezo Nada sigo, nada es mentira, todo depende del cristal Del cristal, que lo mires Cierra los ojos Adivina Que le falta Que le falta Esta canción ¡Au! Leche con tequila Camiones con camas de agua El amor y el dolor Dulce como el anís No es igual que te la comas A que te devoren La mordida de un beso loco Y enamorado en el pescuezo Nada es igual Nada es igual Nada es mentira Nada es mentira Del cristal Del cristal Del cristal Que lo mires Cierra los ojos Y adivina Que le falta ¿A quién le falta ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? A esta canción Nada es igual Nada es igual Nada es mentira Todo depende Del cristal Del cristal Del cristal Que lo mires ¡Ah! streta Cierra los ojos Adivina ¿A quién le falta? ¿A qué le falta? ¡Qué le falta! ¡A esta canción! ¡A esta canción! ¡A esta canción! Esta canción